Marco Cortés, presidente del PAN. Estas son las seis, seis preguntas que le hacemos en este programa a todos los invitados. ¿Listo? Listo. A ver, la primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Bueno, muchas decisiones han sido difíciles. Una de las más complicadas, sin lugar a dudas, fue cuando decidí no impugnar la elección interna para definir el gobernador del PAN, el candidato a gobernador del PAN en Michoacán. Cuando competí contra Luisa María Calderón Hinojosa en el año 2011. Ok. ¿Y fue difícil por? Fue difícil por todos los agravios, todos los motivos, todas las razones que desde mi visión habían sido no justas, pero también puse en el escenario la conveniencia de no dañar al partido, de no dañar la imagen de la propia candidata ya entonces y apostar para que se pudiera ganar la gubernatura. Segunda pregunta, ¿cómo ves el país al iniciar ese sexenio? Andrés Manuel López Obrador tomó decisiones, sus legisladores de Morena tomaron decisiones y antes de tomar protesta ya le habían costado a los mexicanos. Las peores y recientes caídas de la bolsa mexicana de valores, la caída del peso frente al dólar, el conjunto de malas decisiones. El aeropuerto de la Ciudad de México que nos costó a todos los mexicanos por el dinero público que ya se había invertido ahí y por el dinero público que será también gastado pues para poder solventar todos aquellos contratos. Dicho de otra manera, poder lograr resolver lo que ahí ya estaba convenido. Esto nos va a costar a todos los mexicanos. También decisiones como el que se genere incertidumbre en nuestro país. Hoy México vive una incertidumbre como no habíamos vivido ya en los últimos años, una incertidumbre que ha provocado que muchos recursos dejen de venir y otros recursos deseen irse a otros países. Y esto es preocupante porque recurso económico que no venga a México o que salga de nuestro país ocurre lo mismo con el trabajo. Deja de haber nuevo trabajo o los que hay se pierden porque así es como se comporta la economía. Y eso es lo que no ha logrado entender el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Que cada decisión de él, cada decisión de su bancada impacta en el bolsillo de todos los mexicanos. Su reto no es repartir más recursos públicos a través de programas sociales. No hay forma de sacar a la gente de la pobreza a través de programas sociales. Su reto es generar trabajo, condiciones para que la gente por su propio pie pueda salir adelante. La tercera, ¿cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos? Bueno, la solidaridad. Esa te gusta. Los mexicanos somos muy solidarios. Cuando estamos en un apuro, cuando estamos en una complejidad, siempre nos tomamos de la mano. Y la que no me gusta es que no sabemos trabajar en equipo. No somos buenos en esa lógica de poder construir entre todos un proyecto común. Y velo tú, en los deportes es mucho más simple ganar, obtener medallas cuando son... En maratón y no en fútbol. Juegos individuales. Exacto. Deportes de una persona. Cuando se trata de deportes colectivos, donde hay que pasar la pelota o donde hay que jugar en equipo. Esa es uno de los temas que nos ha faltado. Saber jugar en equipo, en la lógica de si cada quien hace lo que le toca, podemos llegar a la meta. Marco, si pudieras platicar con cualquier persona o personaje, vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Ah, pues Manuel Cloutier, por supuesto. Tú entraste a la política por Cloutier, ¿no? Lo conocí, lo conocí a mis 11 años de edad. Él fue el motor, el motivo, la razón. No solo mía, sino en mi familia. Por supuesto que desearía... De muchas generaciones. Exacto, y además fue cuando el PAN logra ser ya una opción, una alternativa competitiva. Dejó de ser el PAN testimonial para ser un PAN competitivo, fuerte, que conectara con la sociedad. Yo desearía hablar con Manuel Cloutier, por supuesto, porque es una persona de la época que yo conocí, aún siendo muy joven, pero que hoy sin duda seguiría siendo un actor relevante si Dios le hubiera permitido vivir y si no hubiera vivido ese accidente de Estado. ¿Accidente de Estado? Sin lugar a dudas. Todo mundo lo dijimos, que ocurrió un accidente de Estado. ¿Cómo es un accidente de Estado? Un accidente provocado por el Estado. Nosotros creemos que no fue un accidente automovilístico. O sea, que lo mataron. Nosotros creemos eso, sin lugar a dudas. Que lo mataron. Que lo mataron, porque le era incómodo al gobierno. No tengo mayores pruebas para poderlo decir, pero es cosa curiosa. Que él se encontraba por su carril rumbo a Culiacán y un vehículo, un camión, se mete en su carril, sin haber más vehículos de por medio, sin haber un accidente. Simplemente un vehículo sale y lo embiste. Fue extraño ese accidente. Por eso, para nosotros es un accidente de Estado. Marco, la quinta es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? Yo tengo muchos retos, más que arrepentimientos. Retos de hacer las cosas bien. No, pero entonces arrepentimientos no tienes. No tengo arrepentimientos. Ok. La sexta, ¿cuál es tu grosería favorita? Pues la que todos decimos, la de Ai Wei. Ai Wei, ¿sí? ¿La dices seguido? Pues como buen mexicano. Estas fueron las seis. Muchas gracias. Gracias. Gracias.